El ya está aquí, Rodrigo Aldeano como le va, bienvenido nuevamente Soy la mitad de varios invitados La mitad más uno Porque él con la seriedad que lo caracteriza decidió arrancar la nota desde acá Pero el otro invitado quería aplausos Así que vamos, no vamos a la venta ¡A Julián! ¡Cuchas! ¡A Julián! ¡Cuchas! 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 ¡Ey! ¡Bienvenida, degenvita! ¡Bienvenida, degenvita! Rodrigo con él es la bota ¡Claro! ¡Una margen, Rodrigo al final! ¡Vos en serio, humorista! ¡Eso, Tiri! ¡Con esa onda! No, dicen que... No, en la vida, o sea... Fuera de... De los personajes, esta es la realidad de Galdeano Exactamente Ah, mirá vos Es un amargo total Es muy común en muchos humoristas Es verdad Son muy amargos en la vida Son tímidos, viste, como vergonzosos Amargos Se cudan, claro, personajes Quiero saludar al... Es productor El nuevo productor El nuevo productor El Facu Me gustaría saludarlo Sí ¿Puedes darle un abrazo, un beso de amor? Quiero darle un abrazo porque es un chico que está arrancando con esto Sí Y... ¿Qué consejo le harías desde el corazón y el alma? Que ponga todo su nombre y no confíe en esta mujer Pero... Lo quiero saludar porque... Me dice... ¿Vos sos vos? ¿Sos vos? Sí, soy yo, Juan Quibar ¿Qué confundió con Juan Quibar? Lo confundió con Juan Quibar Entonces le quiero dar un abrazo, no sé si lo podemos hacer ahora o no Sí, no, sí Confundió a Juan Quibar ¡Ah! ¡Ah! Claro Vio nuestro jefe Juan Quibar y le dice... ¿Vos sos Rodrigo Galdiano? ¡No! Claro Es nuevo, todavía no conoce a nuestro jefe Ahí está Hay que hacerle un árbol genial, chicos Te queremos, Facu Vamos, qué historia de superación, eh Emocionante 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 No cualquiera confunde a Rodrigo Galdiano con Juan Quibar Dejame decírtelo Soy cuatro, Juan Quibar Buen comienzo para Pacu Buen comienzo, Facu Bueno, chicos, hermoso recibirlos acá para comentarle a toda la gente que dentro de muy poquito la semana que viene regresa Donatón Con esta propuesta hermosa de Canal 7 de toda la familia de Grupo América para colaborar con los niños que más lo necesitan El año pasado fue exitoso, se recaudó muchísimo dinero, fue una jornada bellísima Y nuevamente, Juli a cargo de la conducción con la Gisela Con la Gisela, claro ¿Y quién va a ser el personaje invitado esta vez? ¿Va a estar Tincho? No me quiero afeitar, pero... ¿Va a estar preciente? Un Tincho con anabólico podría llegar a ser... Ah, ok, está bien Si no me afeito Un Tincho ahí grandecito Estuvo Garpa, lo llaman, así que... Estuvo Doña Presbicia el año pasado también Estuvo Doña Presbicia Estuvo Tincho, antes de estar viendo Ahí estamos ¿Tincho es el que más garpa, como decís Rodri, en eventos generales? Y es como la película con niño y con perro Claro, ¿y con qué arte? Entonces, bueno, tengo esa cuestión de que es un niño, pero muy travieso y muy divertido Y la verdad que cuando quiero y me pongo en tierno, transmito eso, así que creo que buscan eso Y es lo que también quiero proyectar, así que bueno... Pero Presbicia tiene que estar, Rodri... Sí, sí, sí Y el profesor Acaro, queremos que hagas 17 personas Claro No puede faltar ninguno Johnny tampoco, te lo pido Desde Rivadavia, que se venga Qué lindo, Johnny tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Johnny y tiene que estar Tincho Qué lindo, Johnny, que no estuvo el año pasado Y hablando un poquito de lo que es el evento, el Donatón, vos que estás en tanto contacto con la gente, ¿no? Porque también te vemos en los móviles, en los noticieros, que estás como muy pegado con la parte solidaria ¿Cómo ves a los mendocinos a la hora de donar? Porque si bien, bueno, tiene el humor y la parte de conducción y más allá de todo lo que hay Es un evento con el fin de recaudar fondos ¿Cómo es la gente a la hora? A nosotros nos pasa algo que a mí me sigue sorprendiendo Que es cada vez que pedimos ayuda de la gente, la gente responde inmediatamente y rápido y bien Y hemos pedido ayuda para muchísimas cosas, en muchos años Gente que se le prende fuego a la casa, gente que tiene que operar a sus hijos Este chico que soñaba con tocar la guitarra y llegó inmediatamente ¿Te acordás que le mandaron como tres guitarras? Bueno, ¿te acordás de Jorjito Cano, bonito, el chico de la Valle, que le faltaba de todo y lo ayudaron muchísimo? Bueno, el año pasado están viendo esas imágenes, eran bolsones de comida Eran los kits Se llevó casi a diez mil chicos, imagínense Porque era para los bolsones que entraban a la casa No podés discriminar que coma el chico y no coma el padre Porque era para toda la familia Esos bolsones recorrieron la provincia entera Y este año es otra cosa, es inaugurar un centro comunitario de Aldeas Infantiles Aldeas Infantiles SOS trabaja en muchas provincias de hace muchos años, 42 Y nunca ha estado en Mendoza Entonces la idea es traer a Aldeas Infantiles de Mendoza Que es una organización como UNICEF Argentina Con mucha reputación, que trabaja muy bien Y la idea es hacer estos centros de DIAC Un centro comunitario es, ¿no? Un centro comunitario Te digo que... Ah, mira, así está ahora Claro, así está ahora Esto es el SIC II del barrio Soberanía Argentina Esto se ve desde el polo judicial Es cerca del barrio La Favorita Son los barrios del oeste de Ciudad Sí Hay que, eso que estás viendo, esa construcción Hay que equiparla Y la idea es agarrar a estos chicos y a estas familias Y hacerles un seguimiento ¿Estos chicos y a estas familias a quienes te referís, Julio? O sea... A los chicos que van a trabajar La gente de Aldeas Infantiles va a trabajar con chicos de la zona De esos barrios vulnerables Claro Pero la idea, así como la primera donatón era kit de alimentos Que era una vez y quizás perdés ese contacto Ahora es quedarte en contacto con el chico Y además le haces todo lo que es salud, educación Muchas cosas El tema de los vínculos Porque muchas veces la comida está, pero el vínculo está roto O está enfermo Y también hay que hacer un trabajo muy importante Aldeas Infantiles hizo un estudio que a mí me sorprendió Que dicen que 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres O tienen inseguridad alimentaria Porque a veces... Muy alarmante, sí Pero comes mal Claro Para tu cerebro también es muy malo eso Sobre todo desde tan chiquititos, ¿no? Claro, los primeros años son fundamentales Los primeros años son Y el otro número que me sorprendió es que 7 de cada 10 chicos Se entiende que tienen algún tipo de riesgo en el vínculo con su familia que lo cuida Y acá estamos hablando de cosas que en la pobreza están muy presentes Pero también en la clase media y en la clase alta Por ejemplo, los analfabetos digitales Estos chicos que le dan un teléfono a las 8 de la mañana cuando se despierte Y se los saca a las 11 de la noche Y al chico lo educa el celular Sí, sí Aldeas Infantiles trabaja Sí, sí, el enchupete electrónico ¿Qué te parece? Tal cual Digo, quizás familias de barrio privado Puerta para adentro está todo bien Y ese chico está abandonado adentro Falta de contención, cosas muy importantes También va de la mano Bueno, y ahí también, ahí serio Mirá que serio que está Rodrigo Galdiano, chicos Sí, se concentra Por Dios, qué difícil O sea, qué difícil no Qué lindo la parte de humor, ¿no? Para estos eventos Sí, porque también, digo, la idea es ayudar Pero no siempre tiene que ser con el golpe bajo Totalmente Y hay que descontracturar Y me parece que desde algo entretenido Desde el humor también se puede llegar y muchísimo Chicos, ¿cómo va a ser la programación? ¿Cuántas horas va a durar? Es el sábado 27 Este sábado no, el otro Sábado 27 de noviembre De 14 a 16 Bien Si estamos concentrados Va a durar esas dos horas Quizás dure un poco más Bien Y bueno, es un programa, como dice Rodrigo Muy divertido Con sorteos, con juegos Está Natalie Pérez Buenísimo Sí Creo que va a estar en vivo Viste que es una genia Claro La onda que tiene Sí, y el año pasado tuvimos muchos artistas Que de manera virtual Dieron ese espectáculo Y ahora qué bonito que pueda estar esta posibilidad De que venga acá Es muy buena data Es buena, es buena Tiene onda Viendo laburo Tiene mucha onda El último material Y la verdad que es muy copada ¿Te gustó? Me encantó Tengo una proyección increíble Te encantó ¿Tincho se va a animar a sacarla a bailar a Natalie Pérez? Va a cantar Va a cantar Con lo cual vas a cantar Eh, Natalie, decime qué se siente Ay Sabés que Sabés que Quiero que sea mi mamá No Está bien Ah, está bien Quiere que sea su mamá Quiere que sea su mamá Sabés que remarcaban mucho Que con el código QR Que lo mencionamos también Sí Más temprano El monto es única vez lo que pueden poner Así que Sí, sí Lo buscan si no con el número de teléfono Para donar una sola vez Hay la cantidad de mente que quieren Pero es una sola vez nada más Hay varias formas de donar Lo más fácil es Código, mira Cada que lo ves la tele Pones el celular al lado de ese código Claro, con la cámara Abrís la cámara del celu Cuando vas a restaurar a comer que la carta es así Claro, se te abre un link Tal cual Para la página Tienes que tener el celular obviamente apropiado Bueno, bueno es más Pero si no podés hacerlo con este código Te metes a la web 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 En la calle vas a encontrar personas también Que están Ah, voluntarios Que bueno Te pueden llamar por teléfono También La página web es muy fácil Es www.donaton.org.ar Y te lleva Bien Como dice la Dani Es una única vez Y además tenés un 0810 Que también lo vas a ver todo el tiempo Es más Está en pantalla en este momento Y ahí te explican exactamente cómo hacer Excelente Chicos, gracias por haber venido Y que sea con todos los éxitos No, 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 no ¿Cómo es el único 뛰ero Qué corto que hacemos Yo estoy alargando Quedate conmigo ¿Hace cuánto que se conocen? Que son amigos Julito Siete meses No Muy reciente Hace tanto, tanto tiempo Son los dos nuevitos acá Eramos muy flacos Eramos flacos Jóvenes, lindos Y alegres Porque lo está diciendo con amargura Abren la conciencia Yo lo elegí padrino de mi hija Ah, no me digas De cuál ¿De cuál de las dos? De la Tiki Es que no sabe No sabe Que era más grande Que no sé cómo se llama Sé que se le dicen Tiki No podés No podés Se estaban crejando Que había sido muy breve Esta visita Pero no van a zafar Se van a tener que quedar Un ratito más Porque nuestra querida Amiga Perla Matina Tiene un desafío para ustedes Así que Los vamos a invitar A pasar a ir Al medio del estudio